Crucifixión mayor que elenco, Sophie Cuckson, Brittany Asworth, Cornelio Ulrichi, mayor que director, Xavier Jens. Crucifixión, 3,5 neta todavía están de moda las películas de posesiones, nunca dudaré que se puede hacer algo bueno aunque sea repetitivo, incluso cliché, sobre todo en el terror. Pero esta cinta no solo es la típica historia de demonios en cuerpos de mujeres, sino mucho menos efectiva y aterradora que la mayoría. Tenemos que agradecerle a James Wan y su éxito con El Conjuro, nos demostró que el horror podía volver a lo clásico, si tenía suficiente cuidado y solidez en su dirección, esta cinta viene de esa vertiente, con altas aspiraciones, pero mucho más cercana a querer entrar en la moda. Algún dejo de buenas intenciones existe, pero se queda en el intento, había potencial, pero ni tiene buenos sustos, ni la historia es interesante.